Informe especial Este es un informe especial Y vamos con Jeffrey Cruz, nos da a conocer la fatal decisión que ha tomado una mujer Se ha suicidado en el progreso, Jeffrey Buenos días, licenciada Cecilia, buenos días a todos nuestros vivientes de aquí, sea que Televisión Digital Pues efectivamente, licenciada, pues lamentablemente tenemos que dar esta información Que en la colonia Santa Elizabeth, esta ciudad del progreso, una persona de sexo femenino Solo conocida como Jenny, ha decidido quitársela por medio de ahorcamiento O sea, ella se... los vecinos nos contaban que en la mañana, como es en las seis, estaba tranquila a barrio del patio de su casa Pero que llegó un amigo a traerla para llevarla al trabajo Y él estaba, va a depitar, iba a depitar, no salió, decidió entrar y ya encontró su cuerpo sin vida Se ahorcó supuestamente en la puerta de la cocina Hasta donde tenemos la información nosotros, son los que nos han dicho que se ahorcó En la puerta de la cocina, solo conocida como Jenny Ella vivía soblando de Jaiho, el esposo aquí era taxista Pero decidió también irse para los Estados Unidos Y ella amaneció tranquila, amaneció bien Pero uno de los amigos la dio ya sin vida Y ahorcada en la puerta de la casa Eso es lo que les podemos informar, licenciada César Mejía Y a todos nuestros clientes de Televisión Digital Nuestro compañero Jeffrey desde El Progreso